Hola, ¿qué tal? Somos Jesús Soria y Juan Malagón. Él es el productor y actor y el director y guionista del cortometraje El Despido que habéis seleccionado en vuestro festival. En el Ferruccio Film Festival. Sí, queríamos daros las gracias por habernos seleccionado y deciros que lamentamos mucho no estar ahí con vosotros. Sí, en estos días estamos preparando una producción y además estamos organizando nuestro propio festival, entonces no nos es posible estar allí. Sí, pero bueno, en cualquier caso, daros las gracias de nuevo y deciros que a ver si el próximo año podemos ir. Pasadlo muy bien con el festival. Esperamos que os guste nuestro corto, que es modesto, pero lleno de mucha ilusión. Lo hicimos con mucha ilusión. Desde luego, ilusión no nos faltan mis apinco. Eso es. Chao. Chao, hasta luego.